Estamos aquí con Ana Faseca, quien viene a hablar de cannabis medicinal, porque mañana va a haber una concentración y marcha en reclamo de la legalización justamente de este cultivo. ¿Cómo estás, Ana? Bien, chicos, como siempre, muchísimas gracias por recibirme y poder difundir todo lo que estamos haciendo acá en Tandil con el tema del cannabis medicinal, que estamos replicando lo que está pasando en todo el país, ¿verdad? Gran trabajo están haciendo. Estamos haciendo un trabajo intenso. Gran trabajo. Esperemos que sea bueno. Intenso es muy intenso. Sí, sí. Expliquemos por qué, Ana, a veces hay confusión, porque la gente dice, ¿cómo no está ya la ley del cannabis medicinal? No, justamente por eso seguimos la lucha. La 27.350, como siempre contamos, que es la ley que se promulgó hace ya dos años. No, se promulgó hace tres y se reguló hace dos. Bueno, esa ley que fue presentada por las chicas de Mamá Cultiva en la Cámara de Diputados, un proyecto maravilloso, pero en su regulación fue avasallado su espíritu y realmente empeoraron las cosas principalmente con el tema del autocultivo. Y quedó muy corta porque la ley permite solo la investigación y la importación del aceite de charlot, que entra como complemento dietario, ni siquiera como aceite, y esto es solamente para una parte de las epilepsias refractarias. No sirve para todas las epilepsias refractarias ni para 45 patologías por las cuales el cannabis funciona. Solo para eso. Solo para eso, o sea que es una porción muy, muy mínima de la población a la cual ayuda. Y aparte todo el tema del trámite para acceder mediante el RECAN y la MAT, es muy, muy complejo, tarda meses, es muy caro, y si bien es cierto que el usuario, dicen es gratuito, no, no es gratuito, el usuario no lo paga, pero alguien lo paga. O lo tiene que pagar el Estado o lo tiene que pagar la obra social. Esto es totalmente injusto porque nosotros tenemos en nuestras universidades públicas y en nuestros hospitales públicos las herramientas y el personal para poder procesar el cannabis medicinal y entregarlo gratuitamente. Ahora, ¿por qué, Ana, crees entonces que en diputados y en senadores, por qué no se amplía la ley, por qué no la quieren tratar, por qué reuniones no se han reunido muchos, o sea que tiempo han tenido. Sí, lo que pasa es que esto es muy complejo, absolutamente complejo. Bueno, pero como todas las cosas. Sí, pero el tema del cannabis es aún más complejo porque abarca la salud y abarca otro tipo de cuestiones que tienen que ver con los prohibicionismos. Por eso desde las agrupaciones estamos luchando para que este tema se corra desde políticas de drogas a políticas de salud pública. De hecho, ya la Organización Mundial de la Salud tiene un proyecto que no se lleva a cabo porque hay muchos intereses de bajarlo de las drogas peligrosas. Y esto en algún momento se va a dar. ¿Y en el mundo cómo está? Perdón, Claudia. No, no, no. En el mundo está variable. Hay muchos lugares como, por ejemplo, Israel, que están avanzadísimos, con el doctor Mechulian a la cabeza, que es quien descubre el sistema de la endocannabinoide en el año 62. Está muy avanzado, avanzadísimo. Lo hace un laboratorio. Ahí es un laboratorio, es el laboratorio que exporta a todo el mundo. En Canadá, avanzadísimo también, ellos tienen desgenalizado el uso. Porque supongo que acá lo que no se debe, debe ser difícil el límite entre el que cultiva para drogarse y el que cultiva para algo medicinal. No, es que el cannabis terapéutico abarca al recreativo y al medicinal. O sea, por eso es sumamente complejo y hay que manejarse muy cuidadosamente con el mensaje que se da. Y también por eso nosotros invitamos siempre a las jornadas que armamos, porque no solamente está la visión médica o científica, sino la penal. Siempre en nuestras charlas, en nuestras jornadas, hay personas que son especialistas en el tema de las políticas de droga, y el tema del consumo, lo que hablamos siempre, el tema es la personalidad adictiva, porque que vos tengas una botella de vino en tu casa no te hace borracha. O sea, perdón, alcohólica. Sí, sí, está claro. Alcohólica. O sea, el problema es la personalidad adictiva, no la planta. O sea, sabemos que hay gente que se adicta al tabaco. Sí, al cigarrillo, al tabaco. Que mata, a la comida, al alcohol. De hecho, no sé si vas a recordar cuando estuvo Diego Araujo aquí, en esa mesa tan linda que tuvimos, lo dijo perfectamente, que él en su trayectoria como funcionario del Poder Judicial, nunca vio crímenes por marihuana, sí los vio por alcoholismo. Entonces, es muy, muy, muy complejo. Y también abarca el tema del uso sustentable de la planta, que también toca intereses mayúsculos, como es el petróleo, por ejemplo. Sí, sí, habíamos hablado en su momento de la planta de marihuana como, digamos, con determinados procesamientos y elaboraciones, como un combustible muy potente. Combustible, ladrillos, papel, telas. Hablamos del proyecto de Manuel Belgrano, con las velas y las sogas de los barcos. Bueno, la sustentabilidad de la planta es increíble y esto sería una fuente de trabajo maravillosa para Argentina. Por ejemplo, Canadá tiene muy amplia la ley y 26 estados de Estados Unidos también la tienen. Y tenemos a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a los chilenos y a los uruguayos con dos leyes que podríamos fusionarlas y hacer una más perfecta porque tiene su falla la ley de Uruguay y la ley de Chile como todo. Pero nosotros, teniendo a nuestros hermanos ahí y a los académicos que cruzan el charco, cruzan la cordillera y están para ayudarnos, para orientarnos, para darnos herramientas y todo, realmente es impresionante. Justamente ayer el doctor Carlos Magdalena, quien nosotros consideramos la voz más potente y no solamente porque es médico, neurólogo infantil del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, sino porque es un activista encarnizado del movimiento canádico. Todos los que integramos el movimiento canádico amamos profundamente a Carlos Magdalena y él ayer presentó en la Cámara de Diputados, se lo presentó a Agustín Rossi, el jefe del bloque del PJ. Justamente los considerandos del tema de cannabis al Congreso y también quedó ahí presentado un proyecto de DNU para que llegue a manos de Alberto Fernández cuando asuma. Que bueno, que es este reclamo que así como la cuestión alimentaria tiene una urgencia impresionante, también la tiene el tema de la salud. Está Ana Fasecas con nosotros de Cannabis Medicinal Tandil. Se viene una movilización, Ana, también desde Tandil, justamente que tiene como objetivo el reclamo de la legalización. ¿Qué va a pasar? Sí, mañana en realidad es el Día Nacional de la Marihuana. Siempre las agrupaciones aquí en Argentina se han plegado al Día Mundial de la Marihuana, que es en mayo. Esta vez vamos a asomar una convocatoria fuerte, justamente a eso, a convocar y marchar mañana en la plaza y en la glorieta para leer los puntos de la campaña del Congreso y también los puntos del DNU que ha presentado el doctor Carlos Magdalena. Y sumar también las firmas de las planillas que tenemos nosotros de la campaña nacional al Congreso, porque esto va a ser presentado después cuando ya el doctor Fernández asuma. ¿Dónde se juntan y a qué hora es mañana? Nos juntamos en la glorieta a las 18 horas, ahí va a ser la concentración, y después veremos si hacemos una pequeña marchita ahí nomás. Ahí vamos a estar nosotros con nuestras mesas informativas y va a estar la agrupación con sus dos subcomisiones, la Comisión Manuel Belgrano y la Comisión Mujeres y Cannabis. Si llega a llover, porque está anunciada mucha lluvia mañana, si llega a llover, nosotros igual nos vamos a concentrar en la universidad, en el Centro Cultural Universitario, nos cedieron ahí una de las salas, por lo menos para poder juntar las firmas y poder leer estos postulados, estos ítems que son tan importantes y que la población los escuche, los que quieran acompañarnos. Y acá hago énfasis de un pedido que la gente nos acompañe, porque tenemos cientos de cientos, así nomás, cientos de llamados por semana, donde la gente quiere saber, quiere informarse, quiere acceder. Entonces, ahora nosotros les necesitamos a ellos. Ustedes, que tanto se acercan a nuestra agrupación, incluso llamando por teléfono a nuestras casas, y al teléfono de Canarias Medicinal Tandil a las reuniones, hoy, o sea, mejor dicho, mañana, los necesitamos nosotros, que se visibilicen, que nos acompañen, que vean la fuerza y la necesidad que hay desde abajo. Esto es para todos. Como decimos siempre, esto no conoce ni condición, ni política, ni social, ni económica, ni educativa. El dolor es para todos. Y necesitamos que se visibilicen. Mañana, entonces, reitera el horario. Mañana a las 18 horas en La Clorieta. Y si hubiera una subida en el Centro Cultural, nos vamos a juntar ahí. Vendenos o danos los títulos de los dos temas que nos faltan charlar en el próximo domingo. Nos faltan charlar una jornada que tenemos en Saladillo, el sábado, 23, y un conversatorio que será el 7 de diciembre, el primer sábado de diciembre. Hablaremos de todo eso. Está Ana Fasecas con nosotros de Cannabis Medicinal Tandil. Bueno, nos quedaban varios temas. Uno tiene que ver con unas jornadas que se van a realizar en Saladillo, Ana. Sí, eso va a ser el sábado 23, en Saladillo. Comienzan a las 9 de la mañana. Va a estar presente el doctor Marcelo Morante. Su hermana estuvo a unos 15 días acá dando una charla, la organizaron los médicos. Fue realmente muy alentador que un grupo de médicos haya organizado por sí mismo. Nosotros estuvimos como invitados, como organizadores. Una jornada con una médica especialista como es Mariela Morante, la hermana de Marcelo. Y estuvo también Marita Polifroni, que es nuestra doctora la que ha hecho las jornadas de capacitación con el doctor Morante en La Plata. Y también pasó Ignacio Sarracín, que él no disertó, pero estuvo un ratito. Así que fue muy lindo y muy interesante. Lo de Saladillo es una invitación que nos hacen desde el municipio, del Honorable Consejo del Liberante, a contar nuestra trayectoria y experiencia. Realmente nos sentimos sumamente... Están marcando camino, Ana. Sí, muy orgullosos porque es una invitación muy potente, te diría yo, porque desde otra ciudad, desde el Honorable Consejo del Liberante, organizado y auspiciado por el municipio de Saladillo, estará presente, como dije, el doctor Morante, también va a estar presente Martín Randazzo, el doctor Martín Randazzo, intendente de La Madrid, cuenta con un proyecto para cultivo de marihuana en su ciudad, uno de los primeros, no sé si recuerdan ustedes, cuando recién salió el proyecto. Bueno, tiene un trabajo hecho ahí en La Madrid muy intenso. Bien. Y después vamos a estar nosotros contando nuestra experiencia también. Y esto lo que tiene de notable es que está auspiciado por la Cámara de Diputados. Correcto. Esto es muy fuerte para nosotros, fue muy emocionante, porque no es cualquier auspicio que esté presente en el flyer de esa jornada, el logo de la Cámara de Diputados es muy emocionante para nosotros. Habla de nuestro trabajo, habla de nuestra seriedad, y habla, bueno, de la consideración que le tienen a Canarias Medicina de Tandil, que como siempre digo, y lo hablábamos con Claudio recién, esto ha sido posible gracias al apoyo de las instituciones públicas de Tandil y de los medios, ¿no?, que siempre han sido tan, tan generosos como con nosotros. Así que, bueno, la combi del municipio de Saladillo nos vendrá a buscar. Ah, lo lleva ahí, lo viene a buscar y todo. Exactamente, nos viene a buscar la combi tempranito, muy tempranito. Pero qué bien, ¿eso va a ser el sábado? El sábado tempranito salimos para Saladillo, desde la terminal, la agrupación fundacional, como decimos nosotros, y las dos subcomisiones vamos a estar presentes contando nuestra experiencia y nuestra trayectoria. Y el otro... Sí, el otro tema, el conversatorio. El conversatorio. Ahora que vamos a leer unos mensajes que han llegado para... Sí, después los contamos. Algunos interesantes, sí. El conversatorio es el 7 de diciembre en la Sala B del Centro Cultural Universitario, que es donde nosotros hacemos siempre nuestras charlas informativas. Según cómo esté el espacio, lo hacemos en el Salón de los Espejos o en la B. Esta vez nos toca en la B, o sea, va a ser inicialmente nuestra charla informativa. Y luego, que terminamos, que la vamos a hacer breve, el conversatorio, así, como son los conversatorios. Así, charlando de todo. Exacto. Que también la gente se puede quedar. Es más, invitamos al público que vaya. Porque va a venir Acceda, que es la agrupación de San Vicente. Ellos tienen también un proyecto muy interesante con el municipio para tener un cultivo para investigación. La verdad que ellos han hecho un trabajo increíble, muy diferente al nuestro, pero muy potente también. Así que es maravilloso poder intercambiar. Correcto. Van a estar presentes también las chicas de Mamá Cultiva Mar del Plata y Zona. Va a ser la primera vez que vamos a escuchar. Bueno, no la primera vez, el primer evento que estuvimos nosotros, las chicas estuvieron ya hace tres años atrás casi. Pero hace mucho tiempo que no tenemos las palabras de las chicas. Así que van a venir de Mamá Cultiva. Van a estar nuestras dos abogadas, Silvana Hanglin y la doctora Fernanda Menéndez. O sea, representando a la asociación de abogados. Va a estar Cannabis Medicinal Juárez, que está en formación. O sea que también va a ser maravilloso. ¿Esto cuándo es, Ana? El 7 de diciembre. El 7 de diciembre. Va a ser espectacular escuchar cómo ellos están armando la agrupación. Eso sale después que nosotros fuimos a dar una charla a Juárez. Y bueno, el interés que se produjo hizo que empezara a formarse una agrupación. Están pendientes los chicos de Ayacucho, de Cannabis Medicinal Ayacucho, que no me he podido comunicar. Pero creo que van a venir. Va a estar también el doctor Cristian Salvi, que estuvo con nosotros ese día. Es un profesional que sabe muchísimo justamente del ley de drogas y de marihuana. Hay algunos mensajes, Ana, que por ahí te pedimos. Hay dos, concretamente. Si los podés responder de manera sintética, leemos los dos. Sí, cómo no. ¿Querés que leamos? O la dice muy caro el aceite de cannabis. Me comentaron días pasados cuándo se le debería decir a los enfermos cómo preparárselo. Para preparárselo, dice Laure, quien no tiene dinero no puede acceder a la medicación. Ahora, yo me pregunto, ¿no realizan ejercicio ilegal de la medicina quienes lo venden sin receta? No, es que hay que tener receta. Si la ley no salió o no está promulgada, abogados deberían responder. Gracias por leer mis mensajes. ¿Querés decir algo? Sí, quiero decir algo. La única manera de acceder a un aceite seguro, por la hora, es el autocultivo. Es el autocultivo. No tenemos otra manera. Las madres que cultivan sabemos que esto es, por lo menos, legítimo. Lo dicen continuamente las madres que cultivan, que ellas van a seguir cultivando. Y nosotros también. O sea, yo, los que necesitamos el aceite, tenemos que cultivar, no tenemos otra manera. Y es la forma más segura. Y a las personas que tienen todas esas clases de dudas, para eso están las agrupaciones canábicas. Para ayudarlos a informarse y justamente para que no pase esto y tengan que recurrir al mercado ilegal. Claro, porque en el mercado ilegal encontrás de todo. Es carísimo. De todo encontrás. Entonces, las agrupaciones canábicas, hay agrupaciones canábicas en todo el país. De hecho, la visibilización es extrema. En la Expo Cannabis hubo 56.000 personas. Sí, en Buenos Aires fue impresionante. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Era Buenos Aires. Que hay millones de personas que necesitan el aceite. Yo después te voy a preguntar, que nos digas las reuniones que se hacen los sábados. Porque hay mucha gente que a lo mejor está interesada o necesita aprender algo más de esto. Acá hay un mensaje muy concreto que a lo mejor mucha gente piensa como Roberto. Buen día. ¿Cómo hago? Yo me vuelvo loco para explicarle a mis hijos no a la droga. Y esta señora está diciendo que es buena la droga. ¿Qué le explico a mi hijo? ¿Cómo se llama el señor? Roberto. Roberto, yo no estoy hablando de droga. Estoy hablando de cannabis, de cannabis medicinal, de uso terapéutico. O sea, es marihuana. Es verdad. El nombre científico es cannabis. Sobre el tema de que vos planteás aquí, que es una inquietud que tienen muchos padres, porque realmente la droga es un problema muy serio. Y por eso mismo el tema del cannabis o de la marihuana debe ser corrido de las políticas de drogas, como dije anteriormente, y ser tratado como tema de salud pública. Para que vos te informes más o puedas sacarte muchas dudas, te invitamos a nuestras reuniones. De hecho, en el conversatorio va a haber gente que está muy preparada, como el doctor Cristian Salvi, las doctoras Silvana Hanglin y Fernanda Menéndez. Y ellas te van a poder contar un montón de cosas. Y nosotros también podemos informarte, porque cuando hablamos de que la gente ignora el tema, no es que sean ignorantes, sino que ignoran el tema como me pasó a mí. Yo tengo casi 64. A los 60 no sabía nada de esto. Entonces, te invitamos a nuestras reuniones informativas. Y también te comento que hay un libro que se llama ¿Cómo hablar con nuestros hijos de marihuana? Es muy interesante, o de drogas, no me acuerdo. No, de marihuana. El día de si vas a la reunión te voy a llevar exactamente el nombre del libro y el autor. Que no lo tengo bien, bien presente. Bueno, pero se... Pero, o sea, Roberto, acercate a la agrupación y nosotros te podemos sacar un montón de dudas. El uso terapéutico del cannabis ya está aceptado implícitamente en la sociedad que lo pide con urgencia. Bueno, de hecho hay mucha gente que lo usa y que es lo que le ha cambiado la vida. Exactamente. Y Tandil tiene 150 médicos acompañando a sus pacientes, más 120 médicos de la provincia de Buenos Aires que acompañan a los pacientes. Y estamos hablando de algo medicinal. Estamos hablando de terapéutico, claro. Y que siga diciendo a su hijo que no a la droga. Por supuesto, todos decimos que no a la droga. Claro, claro. Pero es que tenemos que diferenciar. Exactamente. Para diferenciar el tema de lo que es una droga, de hecho, le comento a Roberto, que en los lugares de adicciones a las drogas se utiliza la marihuana para correr a la gente de las drogas duras. Qué bárbaro. Por eso mismo hay que informarse. Si no uno habla de algo que nos han metido en la cabeza por el tema del prohibicionismo. Y también, me sigo dirigiendo a Roberto, te sugiero que leas el libro Marihuana a la historia desde Manuel Belgrano a las copas canábicas. Y ahí vas a saber que la planta de marihuana es, aparte de medicina sustentable, y está toda la historia del prohibicionismo. Está en todas las librerías, es accesible. Si no, podés buscar en Google un fragmento del libro donde su autor explica bien. Y te vuelvo a invitar a nuestras reuniones, te la vamos a recibir con todo gusto. Buenísimo. Bueno, Ana, creo que está, digo, Roberto representa a mucha gente que por ahí tiene estas inquietudes y está bueno explicarlo de esta manera. Gracias, como siempre. No, gracias a ustedes, chicos. Bueno, hemos charlado de varios temas, de lo que estaba previsto y lo que no estaba previsto también. Exactamente, porque salió. La próxima vez voy a venir con la doctora Marita Polifron. La esperamos con gusto. Y sí, lo podemos sumar a Ignacio Sarracín también, para aquellos que son médicos, yo no soy médica, yo soy una paciente recuperada. Nuestra agrupación está formada por pacientes recuperados o familiares de pacientes recuperados. Bueno, bien. Todos los que hablan certeramente son los profesionales. Gracias, Ana. Gracias a ustedes. Ana Faseca, C. Cannabis Medicinal Tandil. Si quieren comunicarse lo buscan en Facebook de esa manera.